Estas son las noticias más importantes de este viernes 20 de agosto. En Zamora, a balazos ultiman a un hombre apodado el Sheriff, Enario de Rayón. También en Zamora, tras días hospitalizado, fallece joven que fue baleado en la colonia Ferrocarril. En Morelia, fallece mujer tras percance automovilístico sobre la Morelia Quiroga. Y también en Morelia, adulto mayor muere en estacionamiento de una plaza comercial. Comenzamos con la información. Hola bien amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su noticiero de Red 113 y a la última emisión de esta semana, viernes 20 de agosto. Vamos a arrancar con la información ocurrida en Zamora, y es que en la tenencia de Enario de Rayón, en plena vía pública, un hombre apodado como el Sheriff, fue ultimado balazos. La tarde-noche del jueves anterior, delincuentes armados privaron de la vida de al menos cuatro balazos a un hombre en la vía pública de la tenencia de Enario de Rayón, perteneciente al municipio de Zamora. La agresión fue reportada cerca de las 19 horas, en la esquina formada por las calles Guadalupe Victoria y Francisco Sarabia, al sitio que acudieron en una primera instancia los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán. A su arribo, los uniformados se encontraron al ofendido tirado sobre la banqueta y ya sin signos vitales, por lo que acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que su personal se encargara de las correspondientes diligencias. Trascendió que el auroxido fue identificado como Agustín Jaime C., también conocido como el sheriff de 38 años de edad, vecino de la colonia Francisco Sarabia de la misma tenencia. Una vez concluida la recolección de evidencias y de testimonios, los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen subieron el cuerpo a una ambulancia de uso forense y lo trasladaron a la morgue, siendo iniciada la carpeta de investigación respectiva, informó PAHRED 113, Luzma Cervantes. También en Zamora, un hombre que en días pasados fue baleado en la colonia Ferrocarril, lamentablemente falleció en un hospital donde era atendido de las severas heridas que le ocasionaron delincuentes. Tras varios días de agonía en un hospital, finalmente falleció un joven que el pasado lunes sufrió un ataque a balazos en la colonia Ferrocarril de esta ciudad de Zamora, según se supo en la cobertura noticiosa. Trascendió que el auroafinado respondía al nombre de Juan Pablo R., de 27 años de edad, mismo que tenía su domicilio en el fraccionamiento Altamira. Cabe recordar que Juan Pablo fue atacado a tiros en la calle Ferrocarril, a la altura de la vivienda marcada con el número 662. En una primera instancia, el agraviado fue auxiliado por los paramédicos de rescate y salvamento, lo cual es lo trasladaron a un osocomio donde lamentablemente no logró superponerse a las heridas que presentaba. Hasta el momento se ignora el probable móvil del asesinato, mismo que es investigado por los expertos de la Fiscalía General del Estado, informó para Red 113, Luzma Cervantes. De esa misma ciudad, Zamora, un hombre resultó con un impacto en uno de sus pies, aparentemente se disparó de manera accidental, sin embargo, ya la Fiscalía General del Estado investiga este caso. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado investigan los hechos en los que un hombre resultó con una lesión de bala en el pie izquierdo, ya que aparentemente se trató de un accidente, sin embargo, serán los agentes quienes determinen lo que realmente pasó. En relación al hecho, se supo que la tarde del jueves anterior, en el C5I, recibieron un reporte ciudadano de que había una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la avenida del Árbol, a la altura de la vivienda número 1029A del Infonavida Arboleda, segunda sección. Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar y confirmaron lo dicho por la gente, por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos de rescate y salvamento, los cuales arribaron enseguida y le brindaron los primeros auxilios. El lesionado es Mauro R., de 39 años de edad, el cual fue canalizado a la sala de urgencias de un hospital local para su adecuada atención médica, quedando bajo custodia policial. Más tarde, al sanatorio arribaron los agentes de la investigación, quienes se entrevistaron con el individuo para continuar con las averiguaciones, sin embargo, trasciendió que aparentemente al herido se le accionó un arma de fuego, informó Parred 113, Luzma Cervantes. La ciudad de Morelia, en la salida de Quiroga, ocurrió un aparatoso accidente vehicular en la desviación hacia Cuto. Durante la noche del jueves se registró un accidente automovilístico sobre la carretera Morelia-Quiroga, percance que dejó a una mujer fallecida, informaron autoridades policiales y de rescate. El hecho tuvo lugar a la altura del entronque con la carretera que conduce hacia la población de Cuto de la Esperanza. Las fuentes comentaron que se trató de una volcadura y en ella perdió la vida la ciudadana, identificada como Frida Maya C., de aproximadamente 48 años de edad, quien realizaba labores altruistas en pro de los animales callejeros a través de su función como veterinaria. Oficiales de la policía y paramédicos atendieron la emergencia y confirmaron el deceso de la fémina, y luego coronaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Minutos después arribaron los agentes de la Unidad de Atención Inmediata, quienes con apoyo de unos peritos criminalistas, efectuaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de necropsia de rigor. La unidad involucrada en el hecho fue un vehículo Nissan March con placas de circulación PGG-06K. Informo para la red 113, Javier Magaña. También en Morelia, en el estacionamiento de un centro comercial, un adulto mayor murió aparentemente por causas naturales. Un adulto mayor falleció en el estacionamiento del complejo comercial Reforma, ubicado en la colonia moreliana Ana María Gallaga. Trascendió que el susodicho estaba enfermo y aparentemente feneció por causas naturales, comentaron fuentes policiales. Lo anterior se registró durante la tarde del jueves anterior, en las cercanías del periférico Paseo de la República, sector Independencia. Unas personas vieron al afectado y solicitaron ayuda al número de emergencias 911. En el lugar se presentaron unos patrulleros municipales, así como unos paramédicos, mismos que confirman el deceso del individuo, quien tenía aproximadamente 65 años de edad. La identidad no fue expuesta. Posteriormente, hasta el sitio arribaron los elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Unidad de Atención Inmediata, quienes hicieron las indagatorias respectivas. Al final, familiares del difunto se encargaron de realizar los trámites correspondientes a efecto de otorgarle sepultura, informó Parra 113, Luzma Cervantes. En la central de abastos de Morelia, un camión chocó contra la caja de un tráiler, hay un herido. El conductor de un camión de carga resultó malherido cuando dicho vehículo se estrelló contra la caja del tráiler. Incidente ocurrió en el mercado de abastos de la ciudad de Morelia. El percance se registró durante la tarde-noche del jueves sobre la calle Papa. De inmediato, la emergencia fue reportada a las autoridades policiales y de rescate, cuyos elementos acudieron hasta el sitio para otorgar ayuda. Trascendió que el afectado quedó atorado entre los restos destrozados de la cabina del mencionado vehículo. Debido a ello, intervinieron los vulcanos municipales, quienes con herramienta hidráulica liberaron al paciente y luego unos paramédicos lo canalizaron en un hospital. Unos agentes de vialidad se encargaron de efectuar el peritaje correspondiente de los hechos. Por último, el automotor siniestrado fue llevado a un corralón. Informó Parra 113, Javier Magaña. En el Boulevard García de León, establecimiento también en la capital michoacana, de venta de motocicletas, fue asaltado por delincuentes quienes huyeron premio a la riego de los autoridades. A punta de pistola, dos sujetos asaltaron un negocio de venta de motocicletas itálica localizado en la colonia 5 de diciembre. Para ser precisos, el crimen fue en el Boulevard García de León, según fuentes allegadas al tema. Los sujetos entraron al citado comercio, amagaron a los encargados y los despojaron de aproximadamente $25,000 en efectivo. Tras obtener el botín, los zampones huyeron de inmediato para no toparse con elementos policiales. Posteriormente, los afectados reportaron lo ocurrido, entonces llegaron los patrulleros y realizaron una búsqueda en la zona, pero no lograron encontrar a los perpetradores. Un hombre y un adolescente que se encontraban en una bodega pintando una pipa por dentro resultaron intoxicados, por lo que tuvieron que ser canalizados de emergencia a un hospital de Zamora. De acuerdo a la información obtenida al respecto, se supo que la tarde del jueves anterior, cuando a la Base de Protección Civil Municipal fueron alertados de que había dos personas intoxicadas por inhalación prolongada de solventes, en un inmueble ubicado a un costado de la carretera Tangancícuaro-Ruiz Cortines, a unos metros de la entrada al Llano del Pejo. De inmediato, los socorristas se trasladaron al lugar y, junto con los compañeros de los afectados, realizaron maniobras para sacarlos y brindarles los primeros auxilios al señor Arturo S., de 54 años de edad, y a Jesús, de 17 años. Ambos vecinos de la colonia Las Tenerías, de este municipio de Tangancícuaro. Los afectados fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Zamora, donde quedaron bajo el cuidado de los médicos en turno, siendo alertadas las autoridades sobre lo ocurrido, informó Párez 113, Luzma Cervantes. Cinco detenidos relacionados con el homicidio de policía municipal en Epitacio Huerta fueron ya presentados ante un juez. Estas personas fueron detenidas durante un enfrentamiento ocurrido en aquella demarcación. La Fiscalía General del Estado de Michoacán formuló imputación contra cinco hombres por su posible relación con el delito de homicidio calificado cometido en el municipio de Epitacio Huerta en agravio de un elemento de la policía municipal. El pasado 13 de agosto, los imputados Iván de Jesús A, José Ernesto P, Julio César L, Juan Carlos H e Iván Salvador R se encontraban sobre la carretera estatal Palos Altos con Tepec, a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet tipo Tajo color blanco cuando se percataron de la presencia de los oficiales, a quienes agredieron con disparos de arma de fuego, acción que de inmediato fue repelida. Durante este hecho murió un elemento policial, mientras que los investigados fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público que integró la carpeta de investigación que formuló imputación en su contra por el delito de homicidio calificado, por lo que se dan las próximas horas cuando sea resuelta su situación legal. Informo para Red 113, Javier Manganiego. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despeguen. Ya volvemos con más información. El amor de familia no muere. Hemos emprendido un nuevo camino, construyendo desde casa nuevos horizontes que permitan reconstruirnos. La pandemia por COVID-19 nos ha enfrentado a nuestra realidad al arrebatarnos momentos, memorias y vidas. Demostrando que lo más importante es la salud y bienestar de nuestros seres queridos. Hoy, el tan escuchado Quédate en Casa se convirtió en un llamado urgente hacia el amor, unión, empatía y una nueva convivencia. La que nos ha devuelto al hogar. A los brazos de quienes amamos y extrañamos. Al enseñarnos a replantear nuestro legado y resguardar a los demás. Quédate en Casa nos permitió valorar la dicha del presente. Al comprender que el amor en familia no muere, a pesar del dolor, la incertidumbre, el tiempo y la distancia. La nueva convivencia es ahora la mayor prueba de amor y se manifiesta en la capacidad de dar, valorar y protegernos al avanzar. El amor en familia no muere. Asociación Nacional de Locutores, Delegación Morelia Michoacán. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros. ¿Sabía usted que en la autopista Zamora-Ecuandureo, más de 2.500 vehículos por día circulan en esta realidad? Más de 2.500 vehículos transitan al día por la moderna autopista concesionada Zamora-Ecuandureo. Una obra que permaneció en el abandono por más de nueve años, hasta que fue rescatada por el gobierno de Silvano Aureoles. El mandatario michoacano gestionó los permisos y trámites necesarios para concluir esta importante vialidad, que representa un ahorro de traslado de más de 35 minutos y una conexión de mayor impacto entre el puerto de las Alcarnas y el Bajío, en beneficio principalmente de agroproductores de la región, señaló el gobierno del estado a través de un comunicado oficial. Asimismo, se expresó que la autopista concesionada Zamora-Ecuandureo tuvo una inversión privada superior a los 510 millones de pesos. Es una vialidad tipo A2 y fue concluida a casi tres meses antes de la fecha prevista y comenzó a operar desde diciembre de 2020. En otra información, el Tribunal Electoral Federal aplica criterios que perfilan la ratificación del triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya. Esto lo manifestó Carlos Torres Piña, integrante del equipo de transición. Después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara en procedentes las impugnaciones que promovió el equipo de Michoacán contra la elección de gobernador en ocho distritos, el diputado federal Carlos Torres Piña dijo que los criterios aplicados por los magistrados anticipan que será ratificada la elección de Alfredo Ramírez Bedoya como titular del Ejecutivo de Michoacán. Este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la razón al Tribunal Electoral del Estado en cuanto a que el equipo de Michoacán no pudo acreditar ninguna de las supuestas irregularidades que señaló para cambiar el resultado de la elección. Por ejemplo, embarazo de urnas y violencia generalizada el día de los comicios. Si los magistrados de la Sala Superior determinaron por unanimidad que la alianza PRI, PAN y PRD no presentó pruebas suficientes para cambiar el resultado de la elección en esos distritos, están aplicando criterios que también tendrán validez en la valoración general del llamado recurso madre, señaló el vocero del equipo de transición. Carlos Torres Piña añadió que si los magistrados son congruentes con los criterios de valoración aplicados hoy en la Sala Superior, se puede prever que validarán la elección de Alfredo Ramírez como gobernador de Michoacán. Informo para 113, Javier Magaña. También Alfredo Ramírez y la Secretaría de Agricultura proyectan acciones para reactivar el campo michoacano. Por falta de coordinación con la Federación, Michoacán se ha quedado rezagado en políticas públicas a favor del sector agropecuario, señaló el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya y acordó con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabajar juntos para ampliar el número de beneficiarios de los programas del gobierno de México. El subsecretario de Alimentación y Competitividad, Víctor Suárez Carrera, expuso a Ramírez Bedoya las acciones que la Secretaría de Agricultura realiza en Michoacán, estado en el que se beneficia a más de 88 mil productores de diversos granos, caña de azúcar y miel. Alfredo Ramírez planteó instalar una mesa intersecretarial del Estado y la Federación para aumentar capacidades y optimizar recursos con el propósito de ampliar la cobertura de los programas a otros cultivos y aumentar el número de beneficiarios. Informo para 113, Javier Magaña. Y en Lázaro Cárdenas se reúne Itze Camacho con Grisel Tello Pimentel. Este jueves, la presidenta municipal, María Itze Camacho Zapiaín, se reunió con Grisel Tello Pimentel, esposa del gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya, con la finalidad de definir acciones conjuntas que permitan extender los programas del sistema DIF estatal a la población más vulnerable. La alcaldesa manifestó su satisfacción por la presencia y disposición de Tello Pimentel, quien en su visita por el municipio dio un recorrido por la Casa Hogar del Adulto Mayor y el Centro de Rehabilitación Integral CRI. Por su parte, Grisel Tello indicó que sus recorridos por el Estado le permiten conocer las condiciones en que se encuentran los municipios y con ello definir acciones y aterrizar los programas sociales lo más pronto posible. Ante la falta de transparencia del actual gobierno del Estado, el DIF Michoacán ha bajado del puesto 15 al 30 de 32 puestos en escala federal. Por ello, se buscará trabajar con la transparencia y responsabilidad para subir en dicha escala, afirmó. Anunció la firma de una carta compromiso con cada uno de los presidentes municipales, donde se advierte que la falta de transparencia será un motivo para separarlos de la entrega de apoyos y sea el DIF estatal quien lo haga directamente. Informo para Red113, Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos, mañana lo esperamos a las 3 de la tarde a través de la señal de Canal 6 en Telecable. También las diversas plataformas de Red113 para su resumen semanal. Se le pasa la hora, lo puede ver en las redes sociales. De igual manera, la repetición en Canal 6 es a las 8 de la noche mañana, domingo 3, y 8 de la noche también, en los mismos horarios. De nuestra parte es todo. Yo soy Marcos Morales y les deseo que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!